El agua es un recurso bien esario para la vida humana, especialmente cuando se hace tratamientos de sistemas de agua potable. Deben ser utilizados justamente para lo que son los queceres domésticos, en especial está hecho para el agua. Y debería la gente abstenerse en lo que son lavados de vehículos, ya que dentro de la ordenanza tenemos sanciones para este tipo de actividades. Recomiendo no realizarlas. Igual personas que tal vez tengan instalaciones que no las conocemos como clandestinas, que dentro de la ordenanza son las fraudulentas. También no realizarles esto, ya que también tiene una sanción dentro de la ordenanza, el cual fue reformada en meses anteriores, incluso se llamó a la ciudadanía. El cual ya está la nueva reforma del agua potable ya registrada, el registro oficial, el cual ya se lo está aplicando. Ya hemos realizado a una persona justamente una notificación del mal uso de agua y no queremos llegar a toda la ciudadanía a que esté notificada o sancionada por este tipo de actividades. Es mejor llamar a la concientización de que hagan el uso adecuado de este recurso que no se lo utiliza de mala forma. ¿Son altas las multas? Sí, por lo general ahora con la nueva reforma van prácticamente desde un salario básico las multas para este tipo de utilización o mal uso del agua. ¡Suscríbete al canal!